Meet App Inventor es una plataforma web gratis que nos permite crear aplicaciones para dispositivos móviles Android y iOS. Puedes utilizar App Inventor mediante un navegador web, accediendo al sitio con el vínculo que aparece abajo. Una vez ingreses al sitio, haz clic en el botón Crear aplicaciones. Necesitarás una cuenta de Gmail para crear tu cuenta en App Inventor. App Inventor es realmente fácil de usar. Puedes diseñar y programar tu aplicación desde la computadora. La aplicación se guardará en los servidores de App Inventor, por lo que estará disponible cada vez que inicies sesión. Las aplicaciones que haces puedes probarlas en tres formas. Si tienes un teléfono, puedes conectarlo por Wi-Fi o a través de un puerto USB. Si no tienes un teléfono, puedes usar un emulador, que es un software que te permite tener un teléfono virtual en la computadora. Con cualquiera de estos tres métodos, puedes realizar pruebas en vivo, es decir, puedes editar la aplicación en App Inventor y ver esos cambios al instante en tu teléfono o en el emulador. En cualquiera de los tres casos, puedes reiniciar la conexión cuando así lo requieras. Para usar el AI Companion, verifica la información e instala la aplicación o actualízala si fuese necesario. La Meet AI 2 Companion la puedes encontrar en la tienda de aplicaciones y debes instalarla en el móvil que usarás para probar tus proyectos. Para probar el proyecto que realizas, ve a Conectar y elige AI Companion. En tu dispositivo móvil, debes abrir la aplicación Meet AI 2 Companion y escribir o escanear el código QR mostrado. Una vez conectado, puedes probar arrastrando algún componente visible dentro del visor de diseño. Verás que inmediatamente aparece en la pantalla de tu dispositivo móvil. En cualquier momento, puedes desconectar tu móvil usando la opción Reiniciar conexión. El entorno del App Inventor contiene una paleta de componentes agrupados por categorías. El visor de diseño donde organizas los componentes. El área de componentes que usas en tu proyecto, donde al seleccionar un componente, podrás ver y modificar las propiedades de él. Todas estas áreas son conocidas como modo diseñador o simplemente diseñador. Cuando haces clic en el botón Bloques, ingresas al modo Programación, donde encuentras los bloques o funciones incorporadas y los bloques de cada componente utilizado en el proyecto. Normalmente, un proyecto requiere de archivos de imagen, audio y otros. Estos se suben uno a uno como activos de la aplicación. Para nuestra primera aplicación usaremos tres archivos, dos imágenes en formato PNG y un audio MP3. El proceso para diseñar la aplicación consiste en arrastrar los componentes apropiados hasta el visor de diseño y luego seleccionar cada componente y modificar algunas propiedades. Puedes observar los resultados en el móvil. Pero una aplicación debe tener funcionalidad, es decir, debe permitir la interacción con el usuario. Para ello, vamos al editor de bloques y seleccionamos los bloques adecuados. Los bloques en color amarillo ocre representan los eventos. Aquí usamos los eventos clic del botón y atrás del screen para desencadenar dos acciones. Primero el cambio de imagen del botón, para ello especificamos el nombre del archivo que tenemos en los activos del proyecto y luego para reproducir o detener un audio que también hemos subido a los activos. Para reproducir el audio agregamos un componente sound y asociamos su fuente al archivo MP3. Luego, retornamos al editor de bloques y agregamos los bloques de procedimiento en color lila. Uno para iniciar la reproducción y el otro para detenerla. Listo. Ya tenemos nuestra primera aplicación. Ahora vamos a instalarla en el dispositivo móvil. Para instalar tu aplicación necesitas construir el archivo .apk y tienes dos formas, descargarlo a tu computadora o transferirlo vía wifi a tu dispositivo móvil. Recomendamos la segunda forma. Gracias.